Música Están cometiendo una injusticia Ellos querían que me mataran a mí, a mis hijos Pero yo voy a ver pruebas ¿Cuál fue la condena, mi mujer? ¿La medida es cuál fue, mi amor? Tú no esperas tu inocencia en este caso Yo voy a salir libre porque fue inocente Una pregunta, ¿él tú me tratabas? Claro, muchísimas galletas me daban Me dejó a mis hijos en la calle Y me mataban a galletas Y todo eso lo estaba haciendo La familia de él ¿Tú no puedes contar qué fue lo que sucedió ese día? ¿Él te estaba agrediendo? Claro que sí, me estaba... ¿Te estaba agrediendo? ¿Te estaba agrediendo? ¿Te estaba agrediendo? ¿Te estaba agrediendo? Claro que sí, me pagó a palo ¿Alante de tus hijos? A galletas Claro que sí ¿Tú hubieras ido a la justicia anteriormente? Era de noche, ¿qué es todo lo que me hacía? De noche La galleta ¿Los familiares saben de él? Y la familia lo saben todito ¿Cuál es el nombre? Luciana de Concepción Bueno, le impusieron prisión preventiva Atendiendo a la autonomía de la querella El Ministerio Público había solicitado medidas distintas Entendiendo nosotros que fue una solicitud como a priori en el sentido De que no es una indagatoria, o sea, no hay pruebas Que permitan identificar un homicidio excusable Por el contrario fue acogida la teoría nuestra De que es un homicidio voluntario De que se utilizó arma De que le ocuparon el arma Y que en las condiciones particulares Como ocurrieron los hechos Se verifica el delito antes mencionado Homicidio voluntario Licenciado, ¿se pudo demostrar que la joven era maltratada? Ella hace alusión a unos supuestos maltratos Que no fueron corroborados Porque es muy fácil hablar de violencia Pero no existía nunca una denuncia previa No se corroboró con vecinos de esa supuesta violencia Lo que se corroboró con los vecinos Fue que la víctima en este proceso Era una persona que daba un buen trato a los hijos Lo que se puede interpretar Que cuando entrevistan a los vecinos No hicieron referencia a ella Hicieron referencia a los hijos Que la iba a violar Vuelvo y le repito a los camarobos Ander tenía sus pantalones puestos Tenía sus pantaloncillos y tenía su correa Lo único que no tenía puesto era el coloché Y a donde ella le dio la puñalada Fue en la cama Fue en la cama Ella sola Que la familia no la buscara Para cuando llegara este momento Como uno podía estar dolido con él Porque él le dio probabilidad a ella Y uno dejar eso así Con la hermana mía Que pueden salir por el barrio A decir como ella Que no se mete con nadie En 40 años que tiene También tuvo problemas Por eso